Si recuerdan, este título ha sido y es una de nuestras grandes apuestas desde hace ya muchos meses. Nuestra recomendación de compra se lanzó una vez el precio fue capaz de confirmar por encima de la resistencia de los 7,80€ y pese a las caídas de las últimas semanas, el título cotiza en este momento en las inmediaciones de los 9€. Además, recuerdan que hablábamos de un potencial gran doble suelo semanal donde la corrección hacia la clavicular le acercaría niveles en torno a los 9,9,25€. Pues bien, en esa se está. ¿Cambiaría algo que el precio perforara a la baja el nivel de los 9€? En absoluto. Si los perdiera con fuerza y en velas semanales, podemos decir que a lo mejor lo que teníamos delante no era un doble suelo, pero al fin y al cabo, esto no significa que haya dejado de subir ni mucho menos. De hecho, el título sigue siendo alcista y esto es así porque ya ha dejado de construir máximos y mínimos decrecientes, ahora ya tenemos máximos crecientes y lo que está tratando de construir ahora el precio es un nuevo mínimo creciente desde el que poco a poco reestructurarse de nuevo al alza. Fíjense si este título sigue siendo alcista, que con todo lo que ha llovido en las últimas semanas, cotiza lejos todavía del primer nivel de ajuste o retroceso de Fibonacci del último gran impulso alcista, el del 38,2% en los 8,80€.